Es una obra compleja pero profundamente interesante. Es divertida, muy divertida, se van a reír mucho. Pero además es una obra que expone la vida de un gran yogui que trajo la meditación a Occidente en los años 20 del siglo pasado. Y es una obra que hace de una manera muy sencilla, hace ver de una manera muy práctica y muy sencilla el enorme poder que tiene la mente humana. Porque toda manifestación, todo lo que hay, todo lo que existe fue antes una idea, un pensamiento. Y estos grandes yoguis de la India tenían unas cualidades, unos poderes y unos desarrollos de la mente que ahora son muy necesarios en la vida moderna y tal y como están las cosas van a ser más necesarios cada vez para enfrentar los retos de la vida, la autobiografía del yo.